ejercicio número 21 sean x y y z tres números enteros positivos consecutivos tales que x sobre y más y sobre z más z sobre x más y sobre x más x sobre z más z sobre y es un número entero nos piden encontrar el valor de x más y más z veamos a continuación cómo resolver este problema como x y z son tres números enteros positivos consecutivos podemos suponer que y es igual a x más 1 y que z es igual a x más 2 entonces sustituyendo estos valores en esta expresión obtenemos que x sobre x más 1 más y sobre z que es x más 2 más z que es x más 2 sobre x más y que es x más 1 sobre x más x sobre x más 2 más z que es x más 2 sobre x más 1 esto nos dicen que es igual a un entero supongamos que es igual a acá ahora x sobre x más 1 más x más 2 sobre x más 1 es igual a 2 por x más 1 x más 1 sobre x más 1 sobre x más 2 nos da más 2x más 2x más 1 sobre x más 2 Luego x más 2 sobre x más x más 1 sobre x nos da más 2x más 3 sobre x Y esto es igual acá Luego 2 por x más 1 sobre x más 1 es igual a 2 Más 2x más 1 sobre x más 2 Luego 2x más 3 sobre x es igual a 2 más 3 sobre x Y esto es igual acá Entonces 4 más x por 2x más 1 nos da 2x cuadrada más x Y luego x más 2 por 3 nos da más 3x más 6 Esto sobre x por x más 2 Y esto es igual acá Entonces 2x cuadrada más x más 3x nos da 4x más 6 Sobre x por x más 2 es igual a k menos 4 Y entonces 2x cuadrada más 4x más 6 sobre x es igual a k menos 4 por x más 2 Esto implica que 2x cuadrada sobre x más 4x más 6 sobre x es igual a esto que tenemos aquí Que es k menos 4 por x más 2 Pero 2x cuadrada sobre x es igual a 2x Luego 4x sobre x es 4 y 6 sobre x pues es 6 sobre x Y esto es igual a k menos 4 por x más 2 De aquí se sigue que 6 sobre x es igual a k menos 4 por x más 2 Menos 2x menos 4 Ahora observemos que esta expresión que tenemos aquí es un número entero Porque k es un número entero Porque k es un número entero X es un número entero Esto quiere decir que 6 sobre x es un número entero Y como x es un número entero positivo Las únicas opciones para x es que x sea igual a 1 O x sea igual a 2 O x sea igual a 3 O x igual a 6 Ahora analicemos el caso x igual a 6 Veamos si es posible que x tenga este valor Anteriormente obtuvimos que x cumple esta ecuación Donde k es un entero Esto quiere decir que k menos 4 también es un entero Veamos que sucede con esta expresión que tenemos aquí Cuando sustituimos x igual a 6 Entonces vamos a tener que 2 por 6 al cuadrado Más 4 por 6 Más 6 Sobre 6 por 6 más 2 Esto es igual a 17 octavos Lo cual no es un entero Que esta expresión no sea un entero Implica que x no puede ser igual a 6 Por lo tanto este primer caso no es posible Ahora analicemos el siguiente caso El caso x igual a 3 Entonces nuevamente sustituyendo en esta expresión que tenemos aquí Nos queda lo siguiente 2 por 3 al cuadrado Más 4 por 3 Más 6 Sobre 3 por 3 más 2 Y esto es igual a 12 quintos Y este número que tenemos aquí no es un entero Eso quiere decir que x tampoco puede ser igual a 3 Por lo tanto este caso nuevamente no es posible Ahora analicemos el siguiente caso El caso x igual a 2 Nuevamente sustituyamos el valor x igual a 2 En esta expresión Y veamos si lo que nos resulta es un número entero o no Sustituyendo x igual a 2 En esta expresión obtenemos lo siguiente 2 por 2 al cuadrado Más 4 por 2 Más 6 Sobre 2 por 2 más 2 Y esto es igual a 11 cuartos Lo cual tampoco es un entero Por lo tanto este caso tampoco es posible Finalmente considerando el caso x igual a 1 Y sustituyendo este valor Y sustituyendo este valor en esta expresión que tenemos aquí Obtenemos lo siguiente 2 por 1 al cuadrado Más 4 por 1 más 6 Sobre 1 por 1 más 2 Y esto es igual a 4 Es decir Esta expresión nos da un número entero Que esta expresión nos resulte un número entero Quiere decir que este caso x igual a 1 Si es posible Pero como los tres casos anteriores no eran posibles Y este caso si es posible Esto implica que el valor para x es necesariamente 1 Luego como y es igual a x más 1 El valor de y es igual a 2 Z sabemos que es igual a x más 2 Y por lo tanto z es igual a 3 Esto quiere decir que x más y más z Es igual a 1 más 2 más 3 Que es igual a 6 Por lo tanto x más y más z es igual a 6